Música Hola a todos, estamos aquí con Carmen, hola Carmen, gracias por recibirnos y dinos un poco, ¿qué nos vas a preparar hoy? Una empanada gallega ¿No hace falta para prepararla? Pues para preparar esta empanada hace falta Kilogramo de carne, cebollas, pimiento, medio kilogramo de harina, 50 gramos de levadura, un delicito de sal y un poquito de agua Empezamos con el rostrido Música Vamos a que se haga a poquito fuego aproximadamente 30 minutos Y ahora mientras se prepara el rostrido vamos a ir picando la carne en cubitos pequeños Música Y lo dejamos enfriar que después se va a utilizar dos cucharaditas de esta salsa para echar a la empanada ¿El rostrido hecho? ¿La carne picada? ¿Nos falta? La masa, que es el ingrediente principal de la empanada Que ya siglos atrás, incluso en el camino de Santiago, se preparaba porque es un plato que después de hecho se conserva varios días y fácil de transportar Perfecto, ellos no se mezclaban tampoco con el polvo ya que estaban tapados Exacto, los tapaban con un pañito y se conservaba varios días Y ya está Se le hace una cruz con la bendición del apóstol Santiago y se tapa Y se deja ahí aproximadamente 30 minutos Bueno, ahora como la masa ya ha subido, pues empezamos juntando la fuente donde vamos a cocer la empanada Del aceite que hemos hecho el rostrido Para que no se quede pegada Música Partimos un trozo, más o menos la mitad Procedemos a echar la primera capa de rostrido Extendemos la carne Música Echamos la segunda parte del rostrido Música Se le hace un agujerito para que transpire el aceite Y se le hace un bordillito para cerrar Música Con la masa sobrante Antiguamente le hacían las letras Como había un horno común para cocer Cada uno le hacía con masa El nombre, una marca de la persona que llevaba la empanada para conocerla Nosotros simplemente le vamos a poner unos palitos Ahora se utiliza un tenedor Y se pica toda la empanada Que no se hincha Música Se deja un poquito de aceite sobrante del rostrido Se pinta por encima Para que le dean más sabor No se grieta Hay gente que la hace con huevo Música Pues aquí tenéis la empanada Espero que os salga bien Y si no os sale bien la primera vez La repitís otra vez Bon proveito Música 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 Música